Ahora sí, ya estuvimos ensayando, ellos están calientes ahora, ahora sí que sí. Bueno, Kevin tiene dos, María tiene una y José no tiene ninguna, pero ahora ustedes no se pueden perder esto que viene ahora a continuación. ¿Preparados? ¡Dale, José! ¡Dos, uno! ¡José, José! ¡Punto para José, punto! ¡Punto! ¡Ay! 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 ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ah! ¡Uno, uno, dos! ¡Uno, uno, dos! ¡Bueno, muchachos! ¡Tres, dos, uno! ¡Los fuimos! ¡Fácil, está fácil! ¡Fácil, está fácil! ¡Muy más! ¡Stop! ¡Punta para Ale! ¡Tres! Mira, para que entre nosotros ya yo estoy casi frustrado aquí, ¿sabes? ¡Tres, dos, uno! ¡Nos fuimos! ¡Kevin! ¡Por favor, Kevin! No quieres bailar, no quieres parranda, no quieres bailar, pero cuando empiezas no quieren bailar, pero esta randa, pero es bailar, pero cuando empiezas no pueden bailar. ¡Y Kevin se llevó los 200 dólares! ¡Gracias a él, Max! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Gracias, María. Gracias, José, por haber participado. ¡Y mira quién está ahí! ¡Miliani, la ganadora de el PlayStation! ¡Echa! ¡Miliani, tienes! Mira, mira, Miliani, es para ti ya lo desinfectaron. Muchas felicidades, mi amor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se hayan estudiado las banderas para venir acá, que nosotros seamos un puente! Que la gente, además de gustarle y entretenerse con nosotros, aprendan. Así que, Miliani, yo te felicito. Felicito, te felicito. Sigue estudiando y lo hiciste excelente. Así que, mi amor, muchas felicidades, éxito. ¿Está bien? ¡El aplauso para Miliani! ¡Muy bien! Y ahora, J.D., yo quiero que alguien se lleve la planta 4000 watts. ¿Estamos listos? Yo creo que se va la planta Inverter. Gracias a nuestra buena gente de niparpr.com. Y usted puede conseguir la suya al mejor precio. Entre ahora mismo a niparpr.com. Alex, y te la llevan a tu casa. Oye, tengo por ahí por vía Zoom a Omaira. Versión Zoom. Buenas noches, Omaira. Buenas noches. Omaira, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Omaira, escúchame, mi amor. Yo tengo esa planta espectacular. Yo tengo 36 números del 1, obviamente hasta el 36. Si tú me dices el número donde está la ficha roja, tú te vas a llevar esa planta para tu casa. Mi amor, del 1 al 36, ¿qué número es el que está la ficha roja? Del 1 al 36. Del 1 al 36, ¿cuál, mi amor? El 15. El 15. 13, 14, 15. 15, 15, ¿qué es este que está aquí? Si está la roja aquí debajo, te llevaste la planta. 3, 2, 1. ¡No! No, no, en la 15. Gracias por haber participado, mi amor. Tengo a Joshua. Joshua por vía Zoom. Versión Zoom. Joshua, ¿cómo estás? Joshua, quítale el mood. Quítale el mood al... Ahí está. Joshua, ¿estás bien? Vamos, Joel. Ok. Joshua, ¿me escuchas? Yo no te escucho a ti, le quitaste el mood. Ok. Pues no te escucho, lo que trabajamos contigo, voy con Coralis. Déjame ver por ahí Coralis, Coralis, que me diga para que se lleve la planta hoy. Para que se lleve la planta hoy. Coralis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Coralis, ¿de qué pueblo eres? San Juan. De San Juan. Coralis, del 1 al 36 menos el 15. ¿Dónde está la ficha roja para que te lleve la planta? 23. 23. Si aquí está la ficha roja, te llevaste la planta, el 23 a la 1. ¡A San Juan! 23 a las 2. ¡Vamos! 23 a la... ¡No! Era la azul. No pudo ser Coralis, gracias, mi amor. Tengo... Joshua, ¿está por ahí ya? Prueba así los audífonos, Joshua. Así los audífonos. Ahora sí. Ahora sí, Joshua, ¿estás bien? Sí, buenas noches. Buenas noches, Joshua. Del 1 al 36, ¿qué número tiene la ficha roja menos el 15 ni el 23? Para que te lleven la planta, papá. ¿Qué número? ¿Cuál? 15 al 23. ¿De qué número? Del 1 al 36 menos el 15 ni el 23. Eh... 34. 34. 34. 34. 34. 34. Ahora fue. Joshua, así está la ficha roja aquí en el 34. Te vas a llevar esa planta. 4 mil watts. Que prende por vipers. Si está la ficha roja aquí en el 34. Mira el 34, míralo aquí. Se va la planta de Rival Perre. A la 1. A las 2. Y a las... ¡Sí! ¡Sí! ¡Te llevaste la planta! ¡Se llevó la planta! ¡En el 34, mira! ¡Increíble! ¡En el 34, increíble! ¡Vamos a una pausa! ¡Esto es Puerto Rico, gana! ¡Se llevó la planta! ¡Se fue la planta! ¡Felicidades, amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a una pausa!